Vamos a pasar a otro tema, Lucho, estoy mirando aquí unas fotos sobre las 8.55 minutos, porque un cantante urbano fue detenido en un allanamiento precisamente en Maipú. Tenían ahí una subametralladora, había drogas, también habían municiones. ¿Por qué no nos cuesta un poquito detalles, Lucho? Sí, una investigación que realiza la Fiscalía de Alta Complejidad junto con el OS9 de Carabineros debido a distintas balaceras que se habían dado en el sector de la 52 Comisaría de Carabineros de Rinconada. Habían llegado muchas denuncias por balaceras, incluso se habían registrado algunos homicidios hace dos semanas. Entonces, a raíz de estos hechos y de las denuncias de vecinos, comenzaron investigaciones por parte de carabineros que llegan hasta un determinado lugar en la comuna de Maipú. Posterior a ello, se llega y se georreferencia y se focaliza en una vivienda. Al ingresar a esta vivienda, Carabineros, con la orden de entrada y registro, es que encuentran a dos personas, quienes son detenidas porque a su vez se les encuentran armas de fuego, se encuentra droga y se encuentra también municiones. Por esta situación son detenidos, entre ellos se encuentra, como tú lo decías, un joven cantarte urbano, quien también resulta detenido. Y lo peor de todo, se encuentra en poder de estas personas, presumiblemente, según la investigación que está realizando Carabineros, una subametralladora Kieltec Sub 2000. Según la información que estoy viendo acá, es internada desde Estados Unidos por una banda dedicada a este tipo de delitos. Es un arma con un poder de fuego importantísimo. No estamos hablando de pistolas pequeñas con balas 9 milímetros o de escopetas recortadas. No, estamos hablando de una subametralladora, que es un arma de fuego tremendamente potente. Y eso se encuentra en poder de estas personas por lo mismo. Es que van a ser formalizados y aquella situación es la que, de inmediato, se llega a este foco, pero posteriormente la investigación sigue, tratando de buscar más personas y ver si las balaceras y los homicidios que se realizaron en ese sector tienen algún tipo de vinculación con estas bandas o con determinados ajustes de cuentas. Claro, ahí está. La mezcla, pues. Ah, la mezcla. ¿Qué es lo que es realmente real? ¿Qué es lo que no es real cuando uno ve esta música? ¿No es cierto? Esas armas que se muestran, ¿realmente tienen conexión con algunos grupos de narcos o no? ¿Es una pose? ¿Es realidad? Como dicen ellos, ¿es película o es verdad? Bueno, lamentablemente en esta situación, la verdad es que lamentablemente en esta situación era verdad lo de la subametralladora, por lucho. Claro, no era un arma de fantasía, no era algo que se estaba utilizando para algún tipo de video o que era de utilería, no. Era un arma que, como te decía, lo peor de todo es un arma que viene internada desde Estados Unidos. Entonces es un arma con un poder de fuego importante. Ya hemos visto el poder de fuego en miles de nuestras notas de nuestro programa que cuentan actualmente los narcotraficantes. Entonces, claro, que eso esté en poder de narcotraficantes, que más aún están en constantes rencillas, pasa a ser muy peligroso en general para la ciudadanía. Lucho, fíjate que es una cultura, una cultura, ¿no es cierto?, urbana, una cultura que lamentablemente se va a mezclar en esta cultura urbana con la cultura de los narcos. Va siendo una mezcla, un cruce, ¿no es cierto?, una sincronía que en algunos casos, ¿no es cierto?, en los casos internacionales lo han tratado de despejar, han tratado de que sea lo más limpio posible. Pero en el caso de algunas bandas latinoamericanas, sobre todo grupos chilenos, ¿no es cierto?, en Argentina, en Colombia, ese cruce ha estado bien polémico, mi querido Luis, y ya hemos tenido casos anteriores, ¿no es cierto?, donde esta cultura urbana se ha apoderado, ¿no es cierto?, de las páginas de Crónica Roja. Se ha cruzado y se ha entrelazado, Julio. Entonces, esa situación es la que se ha hecho cada vez más complicada. Lo hemos visto cómo se mezcla todo esta, tanto la música urbana, porque también nace en estos lugares también que muchas veces son muy vulnerables. Entonces, también el entrelazamiento de estas dos situaciones es algo que lo estamos viendo cada vez más habitual. Hace algún tiempo atrás, ¿no es cierto?, supimos de una banda, ¿no es cierto?, que era buscada precisamente por la policía. ¿Qué resultó cuando la policía llega precisamente a las entrañas de esta banda que uno de los líderes era un cantante de trapa? Vamos a ver la nota a continuación para poner contexto y volvemos a comentar. ¡Muinati, Chucky! ¡Muinati! Con las ganancias producidas por la comercialización de la droga, financia todo lo que tiene relación con la producción de sus videoclips. Podemos encontrar que, claramente, más asociada a un poder de fuego tremendo, enorme, porque ha crecido, ya no encontramos armas hechizas. Durante los últimos meses, la policía de investigaciones ha estado a la siga de las bandas más avesadas que han reformulado sus técnicas para seguir cometiendo sus delitos, a pesar de la crisis sanitaria. Los operativos y seguimientos a bandas y clanes familiares más importantes de los últimos meses y de los que usted será testigo a continuación. Probablemente usted conozca esta canción, una versión de La Lambada que tiene como protagonista un cantante de trap chileno muy particular. Apodado en el mundo musical como Chucky Indica. Claro, ya entenderá usted a qué hace alusión su sobrenombre. El cantante era precisamente uno de los líderes de un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en la comuna del Espejo. En esta casa totalmente acondicionada, exclusivamente para la venta de diversos estupefacientes, era donde operaba este peculiar clan familiar. Una investigación de la brigada antinarcótico que se trabajó en conjunto con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur comprendió un periodo investigativo de ocho meses donde se identificó a una banda delictual que era liderada por un clan familiar, quienes operaban en la población santadriana en la comuna del Espejo. En este lugar mantenían una casa que era acondicionada para la venta de drogas, la cual mantenía resguardo en sus perímetros y muros para impedir así la pronta acción policial de la PDI o carabineros. Así también comercializaban en un transcurso de horario durante todos los días de la semana tanto cannabis como cocaína. La investigación que partió en el año 2018 también logró la incapacidad de la policía. En el año 2019 también se habrían detenido a otros cabecillas de esta banda. En la tercera fase investigativa donde se produce la detención completa de la banda criminal, inicialmente totalmente con los líderes de la banda, los brazos operativos en su todo efecto. Oriundos de la población santadriana, este clan familiar sabía muy bien cómo organizarse. No solo adquirieron otras propiedades en otras comunas y vehículos de alta gama, sino que también su cabecilla financiaba la realización de sus videoclips con dinero proveniente del narcotráfico. Y se trasladan hasta la comuna de Melipilla a una parcela de agrado y así también a la comuna de la Florida. Desde este lugar, ¿no es cierto?, realizan y dirigen las acciones ejecutadas por la banda en la población. Los dineros paralelamente eran utilizados para la adquisición de vehículos de alta gama. Y así también se produce la característica de esta investigación donde existe un cantante del género Trap, ¿no es cierto?, el cual con las ganancias producidas por la comercialización de la droga financia todo lo que tiene relación con la producción de sus videoclips. Pero este no ha sido el único clan familiar desarticulado en los últimos meses. Esta no debe ser la primera irrupción que hacen en esta casa. El portón que usted ve corresponde a la vivienda de otro clan familiar que operaba en la comuna de San Joaquín y que se dedicaba al comercio de drogas en el sector sur de Santiago. ¡Veniria! 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 Pero para esta particular familia la detención no era ninguna novedad. Contaban con un alto prontuario policial y no solo ligado al tráfico de drogas. ¡Veniria! 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 El grupo de focos criminales de la Bicrim de San Miguel Encontró también un revólver calibre 38 en el lugar y más de 600 cartuchos de munición convirtiéndolos en un clan con alto poder de fuego. Además de una gran incautación de cannabis, cocaína, dinero en efectivo y hasta una máquina para contar billetes. A unas pocas cuadras en la misma comuna, los desórdenes que ocurrían en este edificio eran pan de cada día. Peleas, fiestas a todo volumen e incluso amenazas de muerte a los conserjes del edificio mantenían a estos vecinos consternados. Los responsables eran dos sujetos de nacionalidad extranjera, a quienes por más de dos años estos vecinos trataron de sacar de sus condominios. No fue tarea fácil, pero finalmente fueron detenidos, incautándoles drogas y dinero falsificado. Ahora nos trasladamos a la comuna de La Pintana, población El Castillo. Todo parece tranquilo. Sin embargo, una importante incautación de drogas se está llevando a cabo en esta casa, precisamente donde vemos a este detective en los techos. El plan es evitar cualquier huida. Los vecinos al otro lado contemplan qué ocurre. Claramente no sería la primera vez que ver una escena similar en este sector. En seis de las ocho viviendas a las que ingresó la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana, en conjunto con el equipo del micotráfico cero de la región metropolitana, se logró incautar un total de 1.282 gramos de cannabisativa, 335 gramos de clorhidrato de cocaína y otros 24 gramos de cocaína base, dinero en efectivo, dos armas de fogueo y además 120 pastillas de clonazepam, listas para ser comercializadas. Pero es en la comuna de La Cisterna donde también se han realizado numerosos operativos en medio de la crisis sanitaria. El hombre claramente sabía por qué lo perseguía. No dudó en saltar desde el techo con tal de no ser capturado. Pero no alcanzó a ir muy lejos. Todo era parte de la llamada Operación Argentina, que finalmente logró detener a este sujeto que ya tenía antecedentes por tráfico de drogas. ¡Levete la mano! ¡Levete la mano! Los disparos y persecuciones se repiten en la misma comuna, esta vez en el marco de la Operación Nueva Francia. ¡Levete la mano! ¡Levete la mano! En este operativo también se incautó cocaína base más una planta de cannabis. El allanamiento que ahora ve usted se concretó luego de que una banda delictual robara un vehículo en Maipú, siendo perseguidos hasta el otro lado de la ciudad en su domicilio, ubicado en la comuna de El Bosque. Bajo la cama de una de estas habitaciones se logró incautar dos armas, municiones de diversos calibres, clorhidrato de cocaína, además de una máquina de Transbank. Se trataba de otro clan familiar, conformado por estos tres hermanos, todos con antecedentes policiales. En la Operación Cardenal, el 10 de julio, la tónica se repetía. ¡Dale, dale, dale! Sustancias de todo tipo, armamentos y municiones de distintos calibres. Delitos que siguen sucumbiendo ante la pandemia y que incluso antes de ella, seguía operando con la misma alevosía. ¿Tú le requires un deporte? Airsoft y fuego, fuego a la puerta. ¿Eso? ¿Los accesorios? Los accesorios del... El accesorio real. Y aunque trató de mostrarse sereno, la policía será quien tendrá la última palabra para saber si estas municiones efectivamente eran reales o solo de accesorio. En la comuna de San Ramón las incautaciones siguen siendo las mismas. En esta vivienda tenía su guarida otro clan familiar que operaba en la población La Bandera. A su largo seguimiento se encontró cocaína, cannabis, un arma de fogueo y más de un millón de pesos en efectivo. Al otro lado del sector sur de Santiago, en la comuna de Puente Alto, otros dos operativos tuvieron lugar en la población Carol Uxúa. Los allanamientos en su conjunto incautaron cerca de mil gramos de clorhidrato de cocaína y más de cinco millones en monedas y billetes de diversa denominación. Además, se logró la detención de uno de los integrantes de una peligrosa banda conocida como Los Jaleas. Este es otro de los operativos que se ha tomado el trabajo de los últimos meses de la Policía de Investigaciones. Junto a la Bicrim de Providencia y al grupo MT-0, en donde se logró la detención de 24 personas en una maratónica jornada de solo un día. Todos repartidores, pero no precisamente de comida. En sus mochilas llevaban todo tipo de droga a domicilio, siendo esta una nueva modalidad conocida como narco repartidores. Algunos lo hacían en bicicleta. Otros en moto. También caminando. O unas cuadras como copiloto. Distintas técnicas, pero con el mismo objetivo. Contigo en la mañana accedió en exclusiva a un importante operativo de la Policía de Investigaciones, que fue tras la pista de los llamados narco repartidores. Fueron meses de seguimiento y estudio a quienes se dedican a distribuir la droga por la comuna de Providencia. Con estas grandes mochilas, donde llevan la comida, no pasan inadvertidos en ningún punto de la capital. Este joven no traía hamburguesas, ni sushi, ni nada precisamente para comer. Parece que estaba buena la conversación, porque a este narco repartidor lo pillaron desprevenido. Para la comisión de este delito, el comprador tomaba contacto con el vendedor a través de esta aplicación virtual Grindel, donde hacía el encargo de la droga que deseaba adquirir y acordaba también el medio y la forma de entrega. Que existe esta coordinación con el delivery que se realiza a través del vendedor de la droga, quien utiliza el sistema como intermediario para acceder al servicio de reparto de un comercio para entregar los productos en el domicilio del comprador. Una operación simultánea que permitió la detención en solo un día de 24 deliveries de la droga, solo en la comuna de Providencia. A nuestros vecinos el tema de la droga les afecta muchísimo, porque ligerito vienen las mafias atrás. Recuerden ustedes que esta semana tuvimos un homicidio en Pedro de Aldivia, nada menos en Pedro de Aldivia, cerca de Providencia, justamente por el tema de droga. Entonces, todo lo que signifique poder ir sacando microtráfico, gran tráfico, lo que sea de droga, realmente es súper bienvenido por nuestros vecinos. operaban con completa tranquilidad e incluso contaban con la autorización para trabajar. Pero no estaban solos. Y no era precisamente comida lo que estaba repartiendo. Algunos incluso fueron bastante incautos en sus transacciones, en lugares abiertos y a vista y paciencia de todos. Efectivamente, usted no tiene los puntos de venta, es muy raro encontrar puntos de venta, o son organizaciones criminales muy escasas al nivel barrial, las que todavía están coronando las esquinas y haciéndose cargo del territorio. Hoy día el territorio es mucho más amplio, vinculado a teléfonos virtuales, y por lo tanto, le puedo decir, por ejemplo, que eso explica la baja de denuncias que en el último tiempo por parte de vecinos. Ha bajado efectivamente la denuncia del narcotráfico, pero tenemos mucha claridad de que el narcotráfico no ha disminuido. De la Fiscalía Nacional nos cuentan de la realidad actual del narcotráfico, ¿Cómo operan sus redes y sus principales involucrados? Lo que estamos anticipando es una organización criminal mucho más potente, más desorganizada al parecer, pero sí con una organización mucho más virtual. Podemos encontrar que claramente más asociada a un poder de fuego tremendo, enorme, porque ha crecido, ya no encontramos armas de hechizas. Investigaciones a lo largo de los últimos meses que se repiten y que ni siquiera el coronavirus ha logrado frenar. Sectores que han estado estigmatizados por décadas por estas bandas organizadas y que las policías aún buscan ponerles fin. Una situación lamentable, esta historia, la verdad es que con el cantante de trap que se encontró en el allanamiento de Mepu una subametralladora, bueno, también había droga y también habían otros utensilios. Habían utensilios y una ametralladora, bueno, la nota que acabamos de ver si es de otro cantante de trap, también muy famoso, que fue en septiembre y que para él sí que cayeron cargos de narcotráfico. Bueno, vamos a seguir adelante haciendo nuestro programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!